Yeah yeah Hola gente como estan? Somos TheGastIn y hoy venimos con un nuevo video de reacción Vamos con Pablo y Andra haciendo Aveses Aveses con un film de fake Aveses hacemos, aveses no hacemos Aveses que no, aveses no Como estamos? Como era? Mambru Los bandanos Vamos a ver que onda Pablo Que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece que a veces Tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Dime cuando nos tomamos el fernel Yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder Es que te pienso todos los días bebé Tú me borraste de tu reel Aún no te borra de mi ser Nos comíamos, fumando reíamos Mochi repetíamos, a nadie le copiábamos Metíamos todas las mochilas y nos perdíamos No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar No sé si andas sola yo le puedo llegar Cuando tengas frío y no estés al lado mío Sabes que a mi cama puedes aterrizar Para nosotros será real No solo chingar, oh oh Y ahora con quien tú prendes Necesito que llames Sigo en el mismo parque Y sé que tú ya no sientes De la misma manera que lo hacíamos antes bebé A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Tú me iluminabas cuando por la noche no dormía Siempre me convencía para hacer una escapada Ahora estoy haciendo fila pa' atender esa llamada Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya Antes de la una tú daba la señal Y también la coordenada para pasarte a buscar Porque tienes una fórmula que me hace olvidar Todo lo que me hace mal y después portarnos mal Ahora dime por qué no te puedo ver Si antes nos besábamos hasta el amanecer No me dejes solo nena Hoy la noche me congela Dime dónde puedo encontrarte A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Y a veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Leones con flow Paulo y Fercho La P y la F Fede está en el beat Calle se camelle si quiere papers Bueno Paulo venía con Tema medio punk melódico Si Pop Electro No se cuanto Trap Y ahora te metes en el reggaeton Que falta de RKT Y ya me hizo el mega combo Si Me gustó Sobre todo el beat Me pareció un beat potente Bien armado fuerte Te golpearon la cabeza Clásico 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 reggaeton Bien hecho Había filas que tenia Tu 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 Si Te explotabas Si Lo meten en el auto Te salgan Te lo desconadas El video Los cortes estaban buenos Los filtros estaban lindos Le metían la El estribillo medio pegajoso El estribillo pegajoso Me parece que lo de Fade y lo de el Es correcto Y es un clásico tema Reggaeton Bien hecho Bolichero Bolichero bien hecho Bien hecho Que para el verano te viene bien porque va a ser un hit, o sea lo van a meter, no se si estará entre los 10 que me ha escuchado, pero va a estar ahí, va a estar, porque está bien hecho, en todas las radios seguro, si, 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 es que es pegadizo, está bien cantado, tiene un muy buen beat, que es lo que no tiene, algo que destaque, algo novedoso, algo que te diga, wow y esto es nuevo, no, no, es clásico, todo clásico, lo que hacen, la forma de las melodías también, la letra es la misma, las melodías son parecidas, que se yo, está todo bien hecho, todo bien, porque lo hicieron bien, son buenos artistas, tienen buenos productores, buenos productores, así que a mi la verdad que me pareció muy lindo el tema, me gustó el video, me gustó esta buena canción, alto estudio, se ve todo bien atenuado, con luces alta, y ellos, siempre ellos dos, de Joda, grabando, uno estaba en la terraza, creo, arriba, de noche, son los dos. Capaz que es una deformación nuestra, de esperar en los buenos artistas como ellos, algo que voy a, bueno, con que me va a sorprender, y en realidad están haciendo lo que hacen, siempre lo hacen bien, cada tanto te meten en algo que vos decís, uff, mind blowing, algo nuevo, si, que nunca escuchaste. Pero la verdad que es un tema correcto, también el tema correcto. Si, 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 si. Así que bueno gente, si les gustó, ponle like, suscribanse al canal, campanita, les voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran, y nos vemos la próxima. Éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo sé que no sean la cantidad de ghosts! ¡Pareos, poxias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!